Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal emprendedores de Negocien? Estamos el día de hoy en el episodio número 29 con Leonardo Arbizu de Grupo Arza. Leonardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí presente en tu podcast. Muchas gracias por venir y tomarte el tiempo de asistir el día de hoy. Y para empezar, como ya es costumbre, me voy a aventar tu intro. Para quien aún no sabe quién eres, pues te conozca. Y para empezar, pues tenemos a Leonardo, que es ingeniero industrial por el TEC de Tijuana. Tienes diplomados en alta dirección, project management y finanzas por el CETIS Universidad. Además, has tomado dos cursos en habilidades directivas, relaciones públicas, servicio al cliente, marketing y problem solving por design thinking. Además, cuentas con especialización en sistemas de calidad bajo la norma ISO 9001, especialización en seguridad, prevención del delito, seguridad patrimonial, cursos de inteligencia y contrainteligencia criminal, coordinación de seguridad, emergencias operativas, manejo de crisis, primeros auxilios básicos y avanzados. Y además, pues eres director y fundador del Grupo Arza, que es un corporativo que brinda seguridad a empresas de Baja California. También en una agencia de turismo de experiencias que se llama Hiker Voice, que también que eres director y fundador. Y por último, eres participante activo de Homes Coparmex. Y en Coparmex Nacional, eres parte de la Comisión de Seguridad y Justicia. Y por último, también eres activo en el Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Tijuana. Entonces, pues como estamos viendo, Leo, pues traes ahí un muy buen currículum de fondo. Pues estás preparado. Y para empezar, me gustaría que me fueras platicando, pues del Grupo Arza, ¿no? Ya ahorita, tras bambalinas, me decías, pues todas las marcas que están dentro del grupo. Me gustaría que me platicaras un poquito de todas ellas y cómo fue que empezaste en este mundo de la seguridad, ¿no? Ok, excelente. Sí, no, pues primeramente me gustaría platicar una historia y esa historia tiene que ver con mi persona. Grupo Arza. Grupo Arza nace de una visión que tengo, que vengo descubriendo poco a poco durante los años y tiene que ver con mi propósito de vida y mi compromiso hacia ese propósito. Quiero comentar por qué hago lo que hago en mi día a día y hacia dónde van todos esos enfoques y esos esfuerzos, ¿no? Platico un poquito de adentro hacia afuera, de mi persona a salir a lo que represento como Grupo Arza. Quiero compartir que vengo de una familia disfuncional. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente que mis padres no tuvieron la experiencia para poder forjarme como joven, como persona que pueda buscar y entender su propio camino, ¿no? A raíz de esa situación, pues tuve que salir a conocer el mundo por mis propios méritos, a entender qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Y toda esta parte fue pues dándome un entendimiento del por qué hacer las cosas bien y por qué hacer las cosas mal, ¿no? Ese es como un antecedente, un antecedente familiar. También en ese patrón que fui descubriendo, un patrón generacional, pues fui viendo que mi familia, principalmente mi padre, iba arrastrando un patrón generacional de mi abuelo hacia abajo, ¿no? De las malas prácticas o los malos hábitos de una familia. Entonces, conforme fui descubriendo este patrón generacional, fui entendiendo más qué es lo que quería de mi vida, ¿no? Y a raíz de este entendimiento, pues fui descubriendo muchísimas cosas que a raíz de eso fueron dándome un propósito y ese propósito fui enfocado a qué es lo que quiero hacer en mi vida y tiene que ver con algo que viene a trascender en mi vida a mis futuras generaciones, que es trascender y darle los mejores valores a mi familia para que podamos ser una familia unida y poder hacer las cosas mejores y darle las mejores herramientas para que salgan adelante. Entonces, dicho esto, conforme fui descubriendo muchas cosas, empecé a emprender muchos negocios. ¿Por qué? Pues porque al final del día iba entendiendo más mis fortalezas, mis debilidades y cuando fui conociendo toda esta parte, fui creando diferentes marcas, ¿no? Una de las cosas que me llevó a conocer es que soy una persona que me gusta descubrir, me gusta explorar y todos estos puntos que estoy comentando, uno de los primeros emprendimientos que logré hacer fue Hiker World Travels. Esta empresa fue desarrollada e inspirada a raíz de ciertas experiencias que tuve en diferentes viajes internacionales, que fue alta montaña, también hice alta montaña cuando era más joven y a raíz de estas experiencias, pues creé un modelo de negocio para poder viajar con diferentes grupos y llevar a personas que querían descubrir el mundo, querían descubrir experiencias turísticas. Entonces, conforme fui haciendo eso, lo fui profesionalizando y todo esto me llevó a crear una empresa de turismo. Entonces, pues toda esta parte fui descubriendo más cosas, ¿no? Todo eso nace a partir, pues, de una pasión. Nace de una pasión, exactamente. Pero me decían, oye, Leonardo, pero pues tú estudiaste ingeniería, ¿qué haces haciendo de turismo como ingeniero, no? Creo yo que una vez que salimos de la carrera, obviamente no es como que salí de la carrera y me metí a turismo. No, eso fue a raíz de ciertos emprendimientos. Cuando salgo de la ingeniería, pues me meto, nacen otros emprendimientos, ¿no? Que es la impresión 3D para poder descubrir estas nuevas tecnologías y servicios para poder ofrecerles a las maquiladoras, ¿no? Conocer o dar servicios en ciertos nichos, ¿no? Mi papá tiene centros de maquinados y esto hace que podamos intentar unir fuerzas, unir ideas. Con este servicio pudimos entender un poco más de lo que va a ir requiriendo la maquila, ¿no? No funcionó, es parte de los negocios, es parte de los emprendimientos, pero fui descubriendo más cosas, ¿no? Cuando terminó este emprendimiento y no se concluyó bien, me invitan un grupo de empresarios a un proyecto de moldeo por inyección en un cuarto limpio, ¿no? Entonces, mi carrera fui formándola en el área de ingeniería, en el área de proyectos y fui descubriendo muchas cosas, ¿no? Y esta parte, pues, fue poco a poco como fuimos descubriendo ciertas pasiones, qué sí me gustaba, qué no me gustaba. Entonces, pues, es así como fui descubriendo mis pasiones como ingeniero, como persona y conociendo más personas, ¿no? ¿Cuántos años te llevó ese proceso desde que te graduaste, digamos? Pues, yo creo que de los 23 a los 25, 26, fui conociendo a muchas personas en este proceso, en el mundo empresarial. También cuando empecé a crear este emprendimiento, fui participando en diferentes grupos empresariales o grupos de emprendedores. Es ahí cuando empiezo a participar en la Comisión de Jóvenes Empresarios. A raíz de esta participación en este grupo de jóvenes en la Coparmex, pues, fui descubriendo más cosas. Y al descubrir más cosas, pues, fui entendiendo procesos empresariales, políticas, conocer empresarios sólidos en Tijuana y en California. Y creo yo que al momento, una de las cosas que me definen a mí, o que creo yo que me definen, es que aprendo de los errores de muchas personas y cosas buenas también. Y eso hace que pueda ir adaptando lo bueno y lo malo, el qué sí hacer y el qué no hacer. Entonces, Coparmex a mí me forjó como emprendedor para poder ir descubriendo más cosas, ¿no? Entonces, ahí es como fui entendiendo más. Claro. Fíjate, en todo esto que me estás platicando, todavía no llegaba, pues, digamos, tu marca insignia ahorita, que es lo de Grupo Arsa, o sea, de... ¿Refiriéndome a la industria de la seguridad o sí? No, no, todavía no. O sea, ¿cómo llega después eso? Ok, es que es una historia muy chingona. Bueno, entonces, te platico un poquito. Coparmex me dio todas las herramientas como emprendedor y a raíz de esas herramientas que me dio Coparmex, usar en un ambiente o un ecosistema emprendedor, pues, dije, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Entonces, yo cuando salgo de la maquila, en esos proyectos de moldeo de plástico, renuncio y el grupo de empresarios que estaban haciendo esas inversiones me jala a su grupo, a su gabineta, a su círculo cercano, ¿no?, para poder participar en sus proyectos y poder representar sus proyectos industriales y residenciales. Esto me dio una representación hacia ellos y esa representación hacia ellos me dio otra formación más allá del área de ingeniería, me dio una representación que pudo entender políticas empresariales, representaciones legal, defensa legal, inversiones, servicio al cliente, y en ese proceso que fueron de tres a cinco años me dieron una formación para ir a tomar mejores decisiones en qué hacer en mi día a día como emprendedor y como empresario. Llega un punto, yo creo yo que a todos nos ha pasado, dices, madre, ¿será lo que estoy haciendo? ¿Es parte de lo que me apasiona? ¿Será lo que estoy haciendo? ¿Es algo que quiero hacer toda mi vida? Y fue en esos cinco minutos, creo que fue uno de los mejores cinco minutos de mi vida, que me dicen, a ver, creo que tengo un guardadito, bueno, más bien, tengo un guardadito y creo que puedo hacer algo diferente, ¿no? Y algo que hice fue emprender un viaje y este viaje fue hacer un mochilazo durante tres meses en Europa. Le digo a este grupo, le digo a Manolo, ¿no? Es uno de los hijos que representa este grupo. Oye, Manolo, pues, muchas gracias. Creo que mi ciclo aquí ya terminó y quiero hacer otras cosas. Me interesa viajar y conocer más cosas. Digo, yo creo que estoy en una edad que puedo conocer más mundo, salir de la caja que es Tijuana, a lo mejor México. Y cuando le platico esto, me dice, no, 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 vamos bien, vamos bien. O sea, tus funciones son de valor en nuestro grupo, ¿no? Entonces, regresa el tiempo que tú creas necesario, pero quédate con nosotros. Le digo, órale, pues ya está. Entonces, ahí fue cuando decidí hacer un viaje a Europa y ese viaje a Europa, pues, conocí Bérgica, Francia, España, Suiza, Italia, hice caminatas. Es ahí cuando fui conociendo el montañismo. Entonces, ahí es cuando descubro muchísimas cosas. Y eso es una de las cosas que empecé a descubrir. Tiene que ver con el escucharse a sí mismo y escuchar tu corazón. Se escucha muy, este, ah, escuchar tu corazón. Sí y no. Es más que nada escuchar tu propia voz y darle dirección a tu vida, ¿no? Entonces, me preguntabas cómo fue que nació Grupo Arsa. Te platico de esta parte. Para no serla tan larga, llego a México y decidí hacer una empresa o una empresa de turismo que se llama Hiker World Travels. ¿Hiker World por qué? Tiene que ver con algo tan simple que estaba haciendo una caminata. No recuerdo qué país en Europa, pero hice una persona de Europa y me dice, ah, you look like a hiker boy. O sea, te ves como un hiker o como un chico senderista, ¿no? Y así nació, ahora pues ya está, jaja, jiji. Entonces, llego a México y digo, ¿cómo lo voy a poner? ¿Cómo lo voy a poner? Y yo, ya sé cómo, Hiker World Travels. Y esa marca fue inspirada en este viaje y cuando este viaje pude compartir contenido en mis redes sociales fue, le decía, hey, ¿quién quiere hacer un viaje a Pico Rizaba? ¿Quién quiere hacer un viaje a Perú? ¿Quién quiere hacer un viaje a Uruguay los Bureales? Y entonces, yo, 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 yo. Entonces, fue cuando nació Hiker World Travels porque me dice, oye, hay que ponerle un nombre a los tours para que sea un poco más atractivo, ¿no? Entonces, fue como fui forjando este emprendimiento y nace esta parte, ¿no? Entonces, Hiker World llegó después del, de que estabas en el ramo industrial. Es correcto. Ok. O sea, ya tenías tres, cuatro años graduado, entonces. Sí. De la universidad, ok. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Yo en mi camino emprendedor dije, ok, está teniendo éxito. Éxito, ¿me qué refiero? Está teniendo poder de convocatoria. ¿Qué quiere decir eso? Pues, aventaba los tours o hacía convocatoria de tours y poco podían participando más personas. O sea, vendía los paquetes y las personas estaban teniendo su situación bajo mi servicio, mi logística, el servicio al cliente, el, cómo vendía el viaje y hacía que se aterrizaba en experiencias turísticas. Entonces, pues, el todo, ahora sí que el, iba en viento en pop para los viajes. Creo que es, para mí es una pasión viajar porque descubro muchas cosas. Pero, pues, iba todo bien. 2017, no, perdón, sí, 2017, 2018, ya el 2018, 2019, pintaba a toda mar la empresa, seis, ocho viajes durante el año. Mi agenda 2019 ya la tenía bien definida y, ¿qué crees que pasa? La pandemia. La pandemia, caro. Pues, pregúntame, ¿qué hice, carajo? Pues, llevo. No, no, no. ¿Tuviste ahí que reinventarte, no? Sí. ¿O qué pasó? Sí. No, ahora sí que esa era mi dirección porque estaba buscando, estaba extendiendo mi pasión y lo que estaba haciendo lo estaba disfrutando, ¿eh? O sea, realmente llevar a personas y verles una sonrisa, verles cumplir sueños porque los viajes es cumplir sueños. Entonces, imagínate ver a personas que trabajan durante toda su vida, a lo mejor tienen la oportunidad de hacer un viaje anual o cada dos años o cada equis número de tiempo, invierten sus ahorros y que los lleves a ver las ahorros boreales. O sea, yo vi muchas veces lágrimas, vi muchas veces sonrisas que eso a mí me decía logré mi trabajo y esa era mi pasión, ¿sí me explico? Y ese camino pues me llevó a descubrir muchísimos países, descubrí más o menos, si no mal recuerdo, 23 países en este corto de 3, 4 años de viaje. Oye, Leonardo, digo, antes que entremos a lo de seguridad, aprovechando que estamos hablando de la empresa de turismo, ¿qué se necesita para empezar a crear una? Porque uno pensaría, es cuestión de que te muevas, necesitas, no sé, ciertos permisos, necesitas hacer colaboraciones con, no sé, con otras agencias, con aerolíneas o todo es de que te muevas nada más o cómo está esa onda. Ok, a ver, creo que el tema de emprender tiene que ver con, pues definir qué quieres hacer, ¿no? Si vas a emprender un negocio, una idea, tienes que saber qué es lo que necesitas, qué componentes son ese emprendimiento, esa idea y empezar a conocer sus componentes, ¿no? Desde la terminología, desde la operación, desde el personal que requieres, desde la estructura que requieres, el tipo de estructura financiera que requieres, el modelo de negocio que requieres, entonces, ¿qué es lo que se necesita? Primero, yo creo que antes de iniciar o emprender un negocio, es primeramente definir qué es lo que quieres y empezar a trazar la idea, ¿no? Y esa idea tiene que ver en descomponer el componente y una vez que lo conoces, empezar a trabajar todos los días. Si me dijimos que necesito un millón de pesos, no necesitas un millón de pesos, necesitas la idea, necesitas las ganas y necesitas voluntad y perseverancia para poder aterrizar la idea a que empiece a correr por sí sola, eso es lo que se requiere. Ok. Y en una empresa de turismo, ¿cuál crees que es el principal reto o lo más complicado? Yo creo que la empresa de turismo o una empresa de turismo el principal reto tiene que ver con el servicio del cliente. La capacidad de respuesta y la idea que vendas tiene que ser en experiencia, en experiencia turística. Creo que ese es el principal reto. Ok. Que lo que proyectas en tu tour o en tu logística tiene que ser alineado a lo que proyectas. Ese es el principal reto. Ok. Muy bien. Ok, si alguien quisiera empezar una empresa turística y te preguntara Leonardo, dime como en 3, 4, 5 pasos cómo le hago para hacerla qué le dirías tú con tu experiencia. Porque también algo que me di cuenta es de que tú te especializabas como en destinos vamos a decir no sé cómo le llamas como más complicados de llegar, ¿no? Son como que más de actividades como más extremo o no sé cómo lo podrían mencionar, ¿verdad? No sé si tenga algún nombre eso, ¿no? Pero igual tú me dirás. Ok. Sí, los pasos si alguien te diría oye, quiero crear una empresa de turismo, ¿qué 4 o 5 pasos le harías que tú utilizaste a lo mejor para qué? Claro. Ok. Bueno, principalmente es que el turismo se compone en muchísimas cosas, ¿no? Desde crear eventos, desde crear tours, desde llevar un servicio de un punto A a un punto B en cuestión de traslado, desde turismo de aventura, turismo gastronómico, etcétera. Pero creo yo que el principal reto o la idea es tener una estructura y una logística. ¿Y qué tiene que ver con eso? Pues una serie de pasos a seguir para poder tener un inicio, un proceso y un fin. Sí, es mi formación, como la formación que tengo y cómo la bajé a una logística que pude haber llevado a personas o a grupos a otras partes del mundo, desde salida del aeropuerto, llegada, experiencia, tour, y luego regreso a lo que es el país de origen. Ok. Todo me lo platicas mucho como ingeniero, como todo por pasos. Sí. Eso, por ejemplo, vamos a decir, ¿es necesario tener colaboraciones con otras empresas para hacer turismo o tú lo haces todo por tu cuenta? Ok. Recordemos, como lo comenté, hay diferentes áreas del turismo, ¿no? A lo que se enfocó Hiker World Travels como empresa constituida. Nosotros somos una empresa inte... Bueno, somos porque se está retomando otra vez. Vamos a platicar de qué estoy haciendo ahorita con mi grupo empresarial o con mi grupo de organización. Pero la empresa es una integradora de servicios en los tours. ¿Qué quiere decir con eso? Yo ofrezco un tour o un paquete turístico y ¿qué ofrezco? Los vuelos de la aerolínea, el hotel, los restaurantes, los turoperadores internos de cada ciudad, el transporte privado. Entonces, yo soy un integrador de servicios. Entonces, yo armo mi ruta y en cada ruta, en cada día, voy integrando un proveedor de servicios en cada país o en cada ciudad. Ok. Porque mira, uno pensaría con la tecnología y todo esto que no sé si ese sector esté muriendo y digo muriendo porque a lo mejor uno diría ah, pues ¿por qué lo va a pagar a alguien si yo puedo comprar mi avión, si yo puedo a lo mejor buscar en internet a alguien de esa ciudad? ¿Cuál sería la diferencia entre hacer eso por tu cuenta y no hacerlo? Ok. Descubrí que existimos dos tipos de viajeros. Yo soy los dos, me encantan los dos. El primer perfil del viajero es agarro mi mochila y me voy a descubrir el mundo y ahí voy pagando conforme voy pudiendo, ¿no? O agarro mi mochila y ahí hice mi propio itinerario para irme en cada día que voy a hacer. ¿Sí me explico? Sí. Y está el perfil que dice pues yo trabajo, tengo muchísimas actividades, tengo la capacidad y la solvencia económica, contrato a un profesional o a una empresa que me integre todos los servicios para ir solo o para ir en un grupo. Entonces, mi empresa de turismo tenía bien definido que era la opción B, que es buscar ese nicho de mercado o ese perfil que quiera viajar todo incluido con experiencia turística diferente a lo que ofrecen otros turoperadores o integradores de servicio, que es el típico viaje comercial que es, por ejemplo, el robot trip, que es conocer cada día cada ciudad. Entonces, no te dan la oportunidad de conocer la cultura, la gastronomía, conocer las calles, ¿sí me explico? y lo que yo ofrezco son experiencias turísticas enfocadas a una ciudad o a una región para conocer la cultura, la gastronomía, el diferenciador como ciudad que ofrece para poder adentrarte a esa parte, ¿no? Ejemplo, es un ejemplo de ver a los boreales, es un nicho de mercado, es una experiencia que vamos, por ejemplo, vamos a Canadá hasta Whitehorse o vamos a Noruega cerca del círculo ártico que es Tromso en Noruega. Entonces, vamos a esa región nada más, no es como que andamos aquí y allá, no, vamos a esa región y conocemos la cultura, pues vaya. ¿Te ha tocado alguna mala experiencia dentro de eso que hayan tenido algo así que te haya dejado alguna lección? Bueno, mala experiencia, digo, creo yo que todo es experiencia buena y mala, pero la principal mala experiencia que viví fue en un viaje en Machu Picchu, bueno, en Perú, iba con una viajera, iba cansada porque íbamos caminando, porque era el tema del hiking y toda esa parte, iban en caballo y desafortunadamente la persona esta, el caballo se tropieza y se cayó un barranco. Sí, ¿cómo? Sí, sí, se cayó un barranco y yo, rodó casi 10, 15 metros. Ah, la madre. Sí, realmente cuando lo vi dije, madres, madres. En cuanto lo vi, evidentemente fui de primer respondiente y fui a auxiliar a la persona, Junto también con los internos de ahí del tour, pero afortunadamente tuvo ciertas fracturas nada graves que le impedirá regresar a su país, pero sí tuvo ciertas fracturas. Algo que ofrezco como integrador de servicios es que te ofrezco todo lo necesario para que te olvides de todo y eso tiene que ver con una póliza de seguro de gastos médicos para ese tipo de situaciones. Se atendió, la póliza la hicimos válido, se atendió y ahí está. Claro, digo, porque al final son cosas que tú no puedes controlar nadie, ni siquiera ella, ¿no? No tuviste broncas con ella al final. No, no, no para nada, no, sí lo entendió. Nos volvimos amigos porque volvió a ir más viajes. Le encanta viajar con nosotros. Ha ido a Pico Orizaba con nosotros. Ok. No hasta la cima, pero ha ido al refugio que es el campamento básico y lo que es llamar así y ahí se quedó a vivir la experiencia. Una persona de 50 y 60 años casi es una persona de la versión 2 que te dije, ¿no? Que quiere tener todo y porque trabajó toda su vida. Claro, quiere soluciones. Soluciones. No tiene el tiempo tampoco de andar organizando o lo que sea. Y ahorita que hablas de soluciones, lo que hacemos en turismo, lo que hacemos en seguridad es ofrecer una solución. Capacidad de respuesta, problema, solución. Sí, y ahorita me platicabas que lo habías parado durante la pandemia y que lo estabas reactivando otra vez, esa parte. Sí. Bueno, entonces, en esta línea de tiempo iba, como te lo comenté, iba viendo en popa los viajes 2019, ya tenía la agenda, los primeros dos. Tenía de 8 a 10 viajes, si no mal recuerdo, durante todo el año. Sí, teníamos Perú, teníamos Bali, teníamos Noruega, teníamos conocer Petra, Israel. Teníamos muchos viajes, muchas experiencias que estaba teniendo cada vez más poder de convocatoria y la gente estaba aceptando los servicios. Estábamos 2019, estábamos en febrero de 2019 en Noruega, terminando un tour para ver los boreales y por tres días casi nos cierran el aeropuerto de Londres para poder regresarnos a nuestro país. No sé si recuerdas que estaban cerrando los aeropuertos. Ah, pues a raíz de eso me di cuenta que era una realidad lo del COVID. Ok. Porque dos, tres días antes a nuestra llegada de México cerran el aeropuerto de Londres. Entonces, cuando llego a Tijuana empiezo a entender la situación, la crisis mundial que estábamos viviendo. Entonces, pues empiezo a ver muchas situaciones que lo entendí como una realidad y la realidad era aceptar lo que estaba pasando. ¿Y qué era esto? Pues estaba viendo una serie de que estaban cerrando empresas, proveedos que no contestaban, por la situación que estaba pasando. Incluso, te puedo decir que cuando regresamos, nosotros teníamos ya un itinerario, bueno, itinerarios vendidos y en lo que fue, teníamos un viaje para Semana Santa. Entonces, ¿qué pasó? Pues nosotros pagamos proveedores, pagamos a Interjet, a un grupo de 15 personas y ¿qué pasó? Se canceló. Se canceló. ¿Qué pasó con Interjet? Quebró. Ah, sí. Quebró Interjet. Es verdad. Entonces, pues yo tratando de recuperar ciertas situaciones, pues nadie contestaba, Interjet no contestaba y dije, madres, todos estábamos en una situación de crisis, creo que es tiempo de decir, se acabó. Se acabó o se... Bueno, se acabó en ese momento, pero más acabar, dices, pues creo que... Claro, lo pones en pausa. Lo ponemos en pausa. Y después vemos qué onda. Porque, digo, estaba la incertidumbre de que nadie sabía qué iba a pasar y digo, ya le dijiste, fue una crisis mundial, o sea, cualquier empresario le pegó durísimo, ¿no? Y muchos cerraron, muchos cerraron. Y entonces, luego que ahí te pusiste creativo. Me puse creativo, me puse creativo, así es. Creo que antes de decir que me puse creativo, me considero una persona que nunca está quieta. Ok. Y eso tiene que ver en que todos los días me levanto a las cuatro y media de la mañana para poder empezar mi día y empezar qué voy a hacer. ¿Y qué tiene que ver con eso que estoy diciendo? Es que es una persona que siempre está buscando qué hacer, que está buscando qué mejorar, qué hacer, qué compartir, qué crear, qué multiplicar. Me considero una persona de soluciones y no problemas. Entonces, mi administradora, digo, vamos viendo cómo las cosas por sí solos se van acomodando, ¿no? Mi administradora de la empresa de turismo, Viridiana, que le mando un saludo, por supuesto, porque gracias a ella, hoy por hoy, somos Grupo Arza. Ok. Quiero escuchar esa historia. Ok. Pues estamos en la oficina, estamos ahí compartiendo oficina con un amigo empresario muy activo en la Coparmex y es abogado. Ahí le mando un saludo a Bazán también, al licenciado Bazán. ¿Qué pasa en esta crisis? Mi administradora me dice, oye, Leonardo, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos oficina que pagar, tenemos sueldos, tenía un auxiliar también, tenemos que pagar sueldos, pues yo, ¿qué voy a hacer? Y yo, ¿sabes qué, Viri? No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Yo creo que en ese momento no sabemos nada que hacer, no sabemos qué va a pasar. Te viene el mundo. Sí, o sea, digo, gracias a Dios. Dentro de mis negocios tengo una representación y me pude mantener durante el tiempo de COVID, ¿no? ¿Qué es una representación? Una representación inmobiliaria. Ah, ok, ok. Y esa representación inmobiliaria, pues al final el inmobiliario es tema que se requiere todos los días en ese tiempo de COVID y pues me ayudó a mantenerme económicamente, ¿no? Si le queremos llamarme así. Pero yo decía, ¿qué voy a hacer con la empresa y qué voy a hacer con mi grupo o con mi personal, entonces me dice Leonardo, ¿qué vamos a hacer yo? Ok, no sé Viri, pues déjame pensarlo, déjame meditarlo. Por bien mentas, pues cada quien a su casa y desde ahí trabajamos. Y vamos solucionando los problemas de los proveedores de la empresa que está quebrando, ¿no? Entonces, a la semana me mando un mensaje de Viri. Me dice Leonardo, si no mal recuerdas, yo fui Recursos Humanos de la Policía Comercial. Y yo, ah, pues sí sé, ¿no? Sí sé que trabajaste, ¿no? Y me dice, ¿por qué no empiezas un negocio de servicios de guardias? Y yo le dije, Viri, ¿cómo que un negocio de guardias? O sea, cero seguridad yo. Sí. Cero seguridad yo. No, me dijo, sí, me dijo, yo, pues yo sé el recurso humano, te puedo administrar y pues como tú bien sabes operar, pues ahí vamos aprendiendo. Te voy enseñando cómo, pero tú tienes que ir descubriendo cómo es este servicio, cómo es este negocio. Y yo, no, Viri, déjame pensarlo, ¿no? Y ya. Pasan las dos, tres semanas y yo pensando, dije, madre, tengo que pagar renta, tengo que pagar, pues ya ves que en ese momento era pagar la mitad del sueldo y a tus colaboradores y desde casa y toda esta parte. Y yo, tengo que hacer algo. Definitivamente tengo que hacer algo ya. Y fue una noche que dije, ok. ¿Cuánto tiempo pasó? Desde que llegó la pandemia. No, yo creo que pasó 15 días, o sea, fue. O sea, te vas a entender. Pasaron 15 días, un mes, pongamos que un mes, lo medito y digo, ok, a ver, Leonardo, ¿dónde estás parado? ¿Y qué es lo que tienes en las manos? ¿O cuáles son las herramientas que tienes? ¿O cuáles son tus oportunidades como persona, no? Tú, Leonardo, lo hizo. y yo, bueno, pues tengo amigos empresarios, represento un tema inmobiliario de una privada, tengo amigos en la Coparmesca que administran inmuebles, tengo amigos que son empresarios y tienen maquilas o tienen bodegas industriales y uniendo todos el cómo sí voy a avanzar o hacer algo, dije, lo que me dice Viridiana y lo que me dice mi corazón o lo que dice este análisis, creo que es por ahí, aunque no supiera, creo que es por ahí porque es la oportunidad que tengo porque es un negocio esencial, era un negocio esencial en ese momento. 2020, 2020 del mayo, regresamos de Noruega en febrero del 2020 y en mayo ya estaba operando un negocio de seguridad privada. Ok. ¿Sí me sigues? Sí, sí. De febrero a mayo, ¿cuántos meses pasaron? Dos, tres meses. ¿Qué? ¿Cómo le hice? Ya ves que me hiciste una pregunta, ¿cómo le, con lo que tengas y como puedas, cabrón? ¿Sí me sigues? Sí. Toqué puertas e hice mis llamadas. ¿Y con cuántos empezaste? ¿Con cuántos clientes? Ok. ¿Con cuántos empecé? Empecé a trabajar con lo que tenía, con mis amigos, hice mis llamadas, hice y toqué puertas y me dijeron, ¿sabes, Colorado? Pues confiamos en ti por lo que haces y lo que representas. Te damos la oportunidad para echarnos la mano. Ya ves que en ese momento era como echarnos la mano todos, ¿no? Claro. Entonces, pues, un conjunto residencial, amigos de la Coparmex, Alfredo Ortiz me echó la mano, Andrés Jiménez me echó la mano, Fernando Ortiz, el hermano de Alfredo también me echó la mano, tiene negocios residenciales. Y así fue como de mayo o el primer año fui arrancando mi negocio. Me preguntaste, ¿cómo le haces con lo que tengas y como puedas? En ese momento no tenía lo que era mi empresa formal. Claro. Con lo que podía, con lo que podía, como lo que podía pude operar el negocio. ¿Y cómo te fue con la contratación de personal? Porque tengo entendido que en esa industria también es de lo más complicado, ¿no? O igual no me digas en ese momento porque quizá ahí sí había más gente buscando chamba, ¿no? Pero igual platícame como a lo largo de los años cómo te ha ido con esa parte del negocio de esa industria. Bueno, yo creo que el tema de las contrataciones y me preguntas, ¿es un negocio complicado? Yo creo que todos los negocios son complicados, ¿eh? Todos los negocios son complicados y tiene que ver porque donde haya más factor humano es más complejo la operación. ¿Sí me explico? Es más complejo interpretar emociones, es más complejo el desarrollo de la organización, pero, dice un dicho que a veces, digo, es una analogía, ¿no? de que es mejor tener un jardín para que lleguen mariposas y estén ahí que corretear mariposas cuando nunca las vas a poder tener, ¿me sigues? Entonces, mi enfoque desde el primer momento fue yo meterme en la operación, mi enfoque siempre fue desarrollar la empresa, mi enfoque fue siempre brindar una plataforma o un jardín para que buenos elementos, personal, talentoso, se fueran incorporados a la empresa o la organización. En el Inter descubrí muchas cosas. ¿Qué sabía de seguridad? En los primeros meses no sabía nada, no sabía nada. Lo único que sabía era que había una necesidad, mi capacidad para ser autodidáctica, me considero una persona sumamente autodidacta y fue documentándome y entendiendo comportamiento humano, comportamiento de seguridad, el perfil del guardia, cómo desarrollar una empresa, o sea, eso fui haciendo, ¿no? Entonces, cuando fui uniendo todos los factores, pues, pude lograr un jardín, de la analogía, ¿no? De que se vayan integrando buenos talentos. El personal se quedó y el malo se va. Se va a eso. Ya. Y hace rato me estabas platicando también de todo, pues, todas las marcas que fuiste desarrollando dentro del mismo conglomerado de Grupo Arsa, ¿no? Sí. Platícame esas marcas dentro de la seguridad, en qué consisten cada una y, pues, ¿cómo las has aplicado ahí en tu empresa? Sí. Conforme fuimos desarrollando la empresa en estos tres años, los primeros tres años de la empresa, fue un reto. Fue un reto de curva aprendizaje, resistencia al cambio, adaptabilidad, conocimiento del giro. Entonces, conocimiento de nuevos mercados, conocimiento de la necesidad del mercado que tiene que ver con la seguridad privada, que tiene que ver con el servicio de seguridad, tiene tres cementos o tiene tres áreas, comercial, residencial e industrial. Entonces, conforme fui desarrollando esos tres años, fui trazando, bajando las ideas, quitando, poniendo. Entonces, esto me dio la pauta para entender más la necesidad de lo que requerían esos tres mercados o estos tres nichos. Y conforme fui desarrollando la empresa, conforme fui adquiriendo clientes, conforme fui ofreciendo mi servicio de calidad, que es lo que ofrece un servicio al cliente excelente, es lo que tratamos de ofrecer todos los días con capacidad de respuesta. Nuestros clientes nos fueron exigiendo más servicios. Oye, si quieres entrar conmigo a la seguridad de los guardias en la maquila, tienes que tener perros, tienes que tener un servicio K9 para que puedas entrar conmigo. Entonces, ahí fue cuando fui desarrollando otra unidad de negocio. Ok. Sí. Se fueron triangulando ventas, ¿no? O sea, se fueron triangulando en tu plataforma de clientes, cartera de clientes, tu cliente A requiere esto, requiere aquello y requiere también esto, ¿sí? Entonces, mi cliente, principalmente la maquila, oye, Leonard, pues, ¿y qué onda? ¿No tienes cámaras por ahí que me puedes ayudar? Yo le dije, ¿sí? Sí, sí, sí tengo, ¿no? Y no tiene que ver en echar mentiras, tiene que ver en ofrecer una solución, ¿sí? Y esa solución tiene que ver con aprovechar tu estructura, con tus contactos para poder integrar servicios a tu plataforma. Tú sigues siendo responsable contractualmente hablando. Sí. Y sigues siendo responsable en tu servicio y sigues siendo responsable en integrar equipos de soluciones a tu plataforma. Entonces, conforme fui pasando los tres años, fui desarrollando servicios y al día de hoy se desarrollaron servicios de guardias de seguridad, blancos no armados, servicios de transporte y protección de personas, servicios de K9, servicios de seguridad electrónica y estamos en un proceso de desarrollo de servicios de investigación privada que tiene que ver con servicios de inteligencia, investigación y análisis de situaciones que un determinado cliente requiere para entender un problema como tal. ¿Cómo le haces para irte empapando de todo eso? Porque, o sea, me sorprende mucho que me dijiste, literal, yo no sabía nada de esa industria y ahora ya has creado pues todo un imperio, por decirlo de alguna manera, de todos los servicios de seguridad, ¿no? O sea, siempre te estás certificando, mandas a alguien de tu equipo, contratas a alguien ya certificado, ¿qué onda? ¿Cómo funciona eso? ¿O no necesitas nada de eso? No, claro que sí, no, no, totalmente se requiere. Mira, creo yo que tenemos que entender como emprendedores y como empresarios porque me considero emprendedor y me considero empresario. Ok. Hay algo importante que tenemos que entender cuando vamos emprendiendo un negocio y tiene que ver que las empresas o los emprendimientos y las empresas son como un ciclo, ¿sí? Y ese ciclo tiene que ver con su desarrollo y las etapas que lo componen. ¿Cómo nace un emprendimiento? Nace a través de una idea, ¿sí? Ok, yo tengo esta idea y lo emprendo y veo qué pasa y bajo una estrategia, un análisis o me echo como el porra a ver qué pasa. Pasa, ¿eh? Y esos negocios también son exitosos. Pueden ser exitosos en cierto porcentaje de efectividad, ¿no? Pero entonces tú bajas la idea, emprendes y en ese emprendimiento se dice que son de 3 a 5 años para ver si es viable a que va a ser exitoso, ¿no? Se dice que en los primeros 5 años las empresas, más del 80, 90% de las empresas fracasan. Es una realidad, estadísticamente está documentado por diferentes estudios. Entonces, ¿qué pasa? Emprendes y en ese emprendimiento o en esa prueba a prueba de error pasas por lo que es curva de aprendizaje, resistencia al cambio, conocimiento del mercado, conocimiento de tus clientes, conocimiento de tu organización y llegas a un punto que es el punto de equilibrio. Una vez que llegas al punto de equilibrio te das cuenta de que sí es negocio. ¿Ok? Entonces, ya pasamos de idea, emprendimiento, punto de equilibrio y ¿qué sigue? Ya pasaste de tus 3 a 5 años. Una vez que pasas eso, sigue lo que es la profesionalización de la empresa. Entonces, esa profesionalización de la empresa tiene que ver, porque me hiciste una pregunta, ¿cómo te capacitas? ¿Cómo documentas a tu empresa? ¿Cómo capacitas a tu gente? Entonces, en esta parte de profesionalización tiene que ver, a ver, ya llegamos al punto de equilibrio, ¿qué sigue? ¿Qué ciclo sigue? Y tiene que ver con generar un sistema profesional en tu organización de adentro hacia afuera. ¿Y qué tiene que ver con eso? Incapacitar a tu gente y desarrollarla. En el crecimiento va a haber muchas áreas de oportunidad, va a haber muchas imperfecciones, pero en tu crecimiento tienes que ir enfocado a desarrollar y capacitar a la gente. No es lo mismo capacitar y desarrollar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues yo busco ser líder en mi empresa, ser líder como la cabeza de la organización de Grupo Arsa y tiene que ver en que busco todos los días en mejorar en mí mismo, en tener mi disciplina, en leer, soy una persona que me gusta mucho leer. Soy una persona que busco la manera en compartir libros a mi familia o a mi miembro de organización. Soy esa persona que, hey, aquí está un curso, te lo pago a mi organización para que puedan desarrollarse y puedan capacitarse. ¿Qué opinas de algo que, por ejemplo, lo escucho mucho a nivel, no sé, vamos a decir, como espadas, barberías, o sí, de que, ah, no, pues yo le enseñé, de repente he escuchado lo que dice alguna emprendedora de ese giro, le enseñé a poner uñas y ahora ya fue y me hizo la competencia, ¿no? Ahorita que tú me estás diciendo eso de la capacitación, que me imagino que quizá te haya pasado o si no, pues a lo mejor que estaba haciendo bien o que estaba haciendo mal, pero más bien me gustaría hacer tu opinión sobre eso porque dices, no, yo le voy a invertir a mi gente, capacitación y todo para que le haga bien. No está ese factor, no sé si quiero usar la palabra miedo, pero vamos a decir, ese riesgo de que le estés invirtiendo tanto y al final se te vaya y te da la competencia. No me das miedo, pero el tema es, si va a pasar, va a pasar, o sea, yo soy en la idea de que donde vueles es más alto, cabrón, ¿sí me sigues? Sí. Seguimos adelante. Ok, ahora que te has convertido como experto en seguridad, digamos, de alguna manera, ¿tú qué consejos le darías a las empresas? O sea, ¿qué problemas tienen las empresas? ¿Por qué contratan? ¿Es para que no le roben? ¿Es para prevenir? ¿O principalmente para qué te contratan? Ok, he descubierto ciertas áreas de oportunidad de las empresas y también por qué las empresas nos están contratando es porque la inseguridad en general, México, de adentro hacia afuera, estamos sufriendo una crisis de seguridad en la ciudadanía, entonces eso tiene que ver en que dices, madre, si no me están dando el servicio o no me está brindando seguridad el Estado, desde la policía municipal, X o Y, ¿qué hago? Entonces, aquí es cuando las empresas de seguridad levantan la mano y dicen, yo te puedo apoyar, auxiliar para poder ser un refuerzo en lo que llega seguridad pública. Porque hace rato me platicabas también que de alguna manera ustedes, el gobierno los impulsaba o algo así, no comprendí muy bien esa parte, ¿cómo es eso de que los apoyaba de alguna manera para que hubiera más empresas de seguridad o no sé, va por ahí? Sí, no, mira, ese tema del gobierno no es que nos impulse, más bien nos regula y el gobierno entre mayor regulación tenga, hace que las empresas se alineen a sus normas, a sus reglamentos y eso hace que seas una empresa profesional, porque como en todo, tú sabes que hay empresas patito y hay empresas profesionales, entonces, pues para mí es un gran reto poder cumplir sus normas, que eso hace que las empresas se profesionalicen y el servicio que se ofrece como empresa de seguridad a los clientes, porque al final de la vida es un servicio de seguridad patrimonial para proteger sus activos, para proteger sus documentaciones, para proteger a personas innovantes, a su patrimonio, creo yo que es parte fundamental para que las empresas sean profesionales, la regulación del Estado hacia las empresas, porque recordemos que la seguridad privada en la regulación de la federación, la seguridad privada es un auxiliar en el eslabón de lo más alto hasta lo más bajo, un auxiliar en la seguridad pública, las empresas de seguridad privada tienen la injerencia en hacer ciertos procedimientos si le quiere llamar arresto civil, ¿qué tiene que ver esto? aplicarse un procedimiento de un protocolo de actuación, antes de hacer una detección primeramente tienes que llamar 911, llamas, hoy sabes que tengo una situación como tal, soy de la empresa tal, mi nombre es tal y la CUI que es un clave único de registro, aunque te va a decir el operador adelante, en lo que llega refuerzo segura pública lo puedes hacer un arresto civil y ¿qué tiene que ver eso? pues detenerlo, encajonarlo en una esquina en lo que llega segura pública. ¿Tiene un número especial ustedes como en el 911 o es el mismo que toda la ciudadanía se llama? No, nosotros somos parte de la ciudadanía como empresa pero nosotros llamamos un 911 directamente y hacemos los reportes como tal. ¿Y a ustedes si les contestan? Porque siempre escucho muchas quejas de que nunca contestan en ese teléfono o te... desde que a que te contesten pues ya pasó el incidente, ¿no? Sí, es un reto el tema de los operadores del 911 pero la mayor parte del tiempo sí nos contestan. Ahora el gobierno municipal en este ayuntamiento actual desarrollaron un famoso botón morado y ese botón morado ha ayudado a la ciudadanía bastante con solo aplicar un botón con la aplicación del ayuntamiento con solo aplicar un botón tienes geolocalización y tienes una llamada inmediatamente de un operador para saber dónde estás o la situación pero automáticamente en cuanto ya pasa el botón ya están enviando a una unidad bajo la geolocalización. Ese botón morado tengo entendido que es solo para mujeres, ¿no? ¿O es para los dos? Es para toda la ciudadanía. Ah, para cualquiera. Es para toda la ciudadanía. Entonces, el tema de ser auxiliar en la seguridad pública lleva a ciertas regulaciones para tener personas aptas sin antecedentes penales con sus filtros para poder contratarlos. ¿Esos protocolos te los da el gobierno? ¿Los protocolos de seguridad interna? Porque tú hace rato me mencionabas como que ah, no, no sé, agarramos a lo mejor pues no sé si decir delincuente pero a lo mejor hay algún incidente con alguno de tus clientes. ¿Esos protocolos tú los creas o el gobierno te los da? Como para que sepa hasta dónde sí y hasta dónde no. Bueno, el gobierno te dice cuál es tu marco jurídico como empresa de seguridad privada y te dice hasta dónde puedes operar. ¿Sí? Y en esa operación te dice puedes operar en esta caja y lo que haces dentro de esa caja no me interesa. No quiere decir que no me interesa pero es desarrolla tus protocolos internos. ¿Sí me sigues? Claro, no va a ser tu chamba. Sí, no va a ser tu chamba. Pero tiene que ver ahora sí que lo vemos desde una estructura de ingeniería, procesos. Recordemos que comenté emprendimiento, cubro aprendizaje, punto de equilibrio y profesionalización. En esta profesionalización que estamos haciendo estamos desarrollando procesos, estamos metiendo en un ISO 9001 para poder desarrollar protocolos de actuación, protocolos de manual de operaciones, protocolos de contratación o procedimientos. Todo tiene que ver con procedimientos y eso tiene que ver en mantener una calidad en todo lo que hagas. Desde el personal que contratas hasta cuando lo introduces a tu estado de fuerza. ¿Sí me sigues? Sí. Entonces, meter a una persona de nuevo ingreso lleva un procedimiento de filtración, de documentación, de antidoping, de entrevistas psicométricas, desde toda una serie de pasos para saber si es apto o no es apto para un servicio. Ok. Porque recordemos que las empresas de seguridad privada confían en nosotros para poder introducir personal que ellos no conocen a su patrimonio. Ok. Entonces, hay que tener bien estanalizado y bien protocolizado para que nosotros podamos tener a las personas idóneas dentro de sus operaciones, dentro de su servicio. Ya. Ok. No, pues está muy interesante. Y luego, en el tema de la tecnología, ahí también, ¿cómo funciona esa parte de Arsa Tecnología? Ok. El tema de Arsa Tecnología o Arsa Tecnology tiene que ver a raíz de que nuestros propios clientes desarrolladores verticales o comerciales, nosotros íbamos brindando seguridad a los desarrollos, obra negra o a las obras, ¿no? Y me dice, oye, Eduardo, ¿y qué onda? ¿no ofreces cámaras o seguridad electrónica para poner sistemas contra incendio, sistemas de cámaras, sistemas de controles de acceso, cableado estructurado, redes, y todo este tipo de servicio integral fuimos desarrollándolo para poder ofrecer los servicios a nuestros propios clientes, a nuestra propia cartera de clientes. Ok. ¿Cuántos colaboradores tienes en Grupo Arsa, más o menos? Más o menos en todo lo que hacemos en el día a día, desde seguridad privada, desde sistemas, desde K9, desde el tema de representación legal de los inmuebles, somos más de 200 personas, integrando la organización. Está grande entonces. Sí. En el tema de Arsa de Seguridad, ¿cuál crees que ha sido como el desafío más grande o el principal reto que tú creas que eso es como la clave en esa industria, ¿no? Yo creo que el principal reto es profesionalizar a la empresa que estoy desarrollando. Ok. ¿Por qué profesionalizar o por qué este es un reto? Porque yo no vengo de una industria de seguridad, vengo de otra industria, vengo de otra formación. Entonces, conocer las áreas de oportunidad que tienen todas las empresas de seguridad, para mí ha sido un principal reto en descubrir cuál es el ingrediente o la fórmula o el procedimiento para generar una excelencia operacional. Ok. ¿Estamos? Te puedo decir con toda la certeza y con toda la seguridad que me siento muy orgulloso de mi equipo, de la cabeza operacional, del equipo administrativo, que les he podido transmitir en que todos los días hay un problema y hay una solución. Entonces, eso tiene que ver en darles las herramientas a ellos y profesionalizarlos para que puedan desenvolverse en lo que hacen en su día a día y poder solucionar problemas. Entonces, este tipo de problemas a veces dices, ok, ¿cómo solucionas un problema? Entonces, cuando tú le das una metodología a tu equipo, cuando le das todas las herramientas necesarias, tienen que enfocarse a un protocolo, tienen que enfocarse a un estándar de calidad para que la excelencia operacional se mantenga todos los días. Y comentando por qué me siento orgulloso de mi equipo, el principal indicador que tengo en mi empresa exitosa es que ningún cliente al día de hoy nos ha cancelado por mal servicio. Ok. Sí nos ha cancelado o nos han suspendido servicios que son dos, tres servicios nada más, pero es por aumento del presupuesto que se viene año tras año. Tal vez a lo mejor nos ajustan el presupuesto 20, 23, 20, 22, 20, 23 o 20, 24, posiblemente en enero porque los ajustes se hacen cada año por la inflación que vivimos año tras año. Sí. Entonces, pero volviendo a tu pregunta, ese es el principal, el profesionalizar a una industria que estoy empezando a conocer más. Ok. Si yo tengo mi empresa y quiero contratar una empresa como la tuya de seguridad, ¿un seguridad puede hacer más cosas que solo estar ahí vigilando? Te lo digo porque también he visto, no sé, como en bancos que de repente también te dan, los usan en cierto modo como atención al cliente y ese tipo de cosas. ¿Así funciona también o no? Bueno, uno de los principales propósitos que tiene Grupo ARSA y en específico seguridad privada es ser, es generar valor a los procesos de nuestros clientes en tema de seguridad. ¿Sí? Nosotros en nuestro servicio participamos en los procesos del negocio para el aseguramiento del negocio. Nosotros participamos en los procesos para asegurar la continuidad del negocio. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Imaginemos a una maquiladora donde nosotros participamos en lo siguiente. Visualicemos esta parte. Estamos en la caseta del principal control de acceso de personal interno, de proveedores y de clientes. Acceso 1. Participamos en los procesos de CityPad y todos esos tipos de procesos, si no hay una seguridad dentro de ellos, ponen en riesgo su patrimonio y ponen en riesgo la continuidad de su negocio. Entonces, me preguntabas ¿qué puede hacer el guardia o qué no puede hacer el guardia? Nosotros cada día estamos profesionalizando más la empresa. Al principio, sí, sí, te ayuda a cargar en los residenciales, te ayudamos a cargar las bolsas del mandado y te ayudamos a raíz de conocer más la seguridad, a raíz de conocer más la industria, la profesionalización. Participar en estas operaciones hace vulnerable el acceso, hace vulnerable ciertos procedimientos. Entonces, a raíz que fui entendiendo eso dije, ¿sabes qué? No hacemos esa parte ya. ¿Sí me sigues? Entonces, si nosotros en la maquila dejamos hacer estos procedimientos, ¿qué pasa? Y termino con esa parte, con la pregunta. Imaginemos que una maquila grande aquí en Tijuana nos contrate, tenemos un año trabajando y bajemos la guardia. Se mete un proveedor que quiere hacer daño a esa maquila. Porque puede pasar o un extrabajador que quiere hacer daño, conoce sus áreas vulnerables y ese proveedor hace una maldad o incurre un acto delictivo en un procedimiento en revisión de CityPAC. Y el tema de CityPAC tiene que revisar 12 puntos de lo que es el camión. Cuando dices CityPAC te refieres a una empresa o a un protocolo o a qué? Bueno, el tema de CityPAC lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos a raíz del 9-11 cambió toda su estructura y protocolos de seguridad nacional y tiene que ver en que le exige a las empresas que exportan a su país poder controlar dos cosas o poder monitorear dos cosas que es explosivos y drogas. Entonces, el gobierno de Estados Unidos a las empresas que exportan su producto o que exportan existe un procedimiento que se llama CityPAC y ese procedimiento de CityPAC tiene que ver en que los trailers que cargan pasen por un prefiltro del filtro de ellos. Es decir, nosotros como empresa de seguridad participamos en su primer filtro para poder revisar a través de protocolos de seguridad que no tenga bombas que no tenga lo que es algún tipo de narcótico mediante un binomio y un binomio es un perro y un perro y un manejador de perros que es un guardia también. ¿Esos de los trailers que van de México a Estados Unidos o que reciben de Estados Unidos? La exportación va de México a Estados Unidos. Ok. Entonces, si nosotros bajamos la guardia y hacen un acto delictivo y le avientan ahí una bomba o algún tipo explosivo o algún tipo de narcótico el que sea los penalizan y les pueden quitar esa certificación en CityPath. Entonces, ahí es cuando me dices es ahí cuando digo nosotros participamos en los procesos para la continuidad del negocio. Entonces, ese es nuestro valor agregado. Dar valor agregado a esos procedimientos. Entonces, nosotros siempre tratamos de trabajar de la manera más profesional. Ok. Excelente. Pues, Leonardo, ya para terminar me gustaría preguntarte la pregunta obligada que es ¿qué le dirías a Leonardo de 20 años o vámonos un poquito antes de cuando empezabas a estudiar? Con toda la sabiduría, la experiencia, los errores y aciertos que has cometido hoy, pero ¿qué le dirías en ese momento? Ok. Creo que sería sigue buscando tus sueños y no te ves por vencido. Ok. Sería eso. ¿Y qué le dirías a otros emprendedores que van iniciando también, pues, vamos a decir a alguien que esté viendo este episodio porque quizá quiera iniciar una empresa ya sea una agencia de turismo o una agencia de seguridad? Con tu experiencia, ¿qué consejos les darías? Creo que el consejo sería, o el tip, yo le diría un tip, es los fracasos son meramente experiencia desde una perspectiva más de aprendizaje. Si te caes, te levantas, si te caes otra vez, te levantas y a tirar chingazos. Eso sería. Sí, muy bien. Y eso, pues, digo, al final de cuentas aplica casi a cualquier industria, ¿no? También, todos esos consejos. Pues, mi estimado, pues, muchas gracias. Agradecerte aquí el espacio, el tiempo que nos das. Ya, por último, sería bueno que compartieras las redes sociales, no sé, de tus marcas. Si tu marca personal también es pública, pues, también tus redes sociales personales, donde quizá alguien que esté viendo o incluso otros empresarios que puedan estar interesados en los servicios de tu empresa, ¿dónde pueden encontrar más? Todavía no tengo lo que es una marca personal, en la cual sea pública para poder ofrecer mis servicios como director, pero lo que sí tengo es la página web que es seguridad privada, arsaseguridadprivada.com, estamos en redes sociales como Seguridad Privada, también tenemos la cuenta en Instagram de Hike World Travels, estamos ofreciendo los servicios, estamos reactivando otra vez nuestra empresa, entonces, ahora que tenemos ese número de equipo de más de 200 personas, pues, estamos, aspiramos que el 2024 sea un año de agenda para ofrecer este tipo de experiencias. Ok, a todas, pues, muchas gracias Leo nuevamente y a todas las personas que estuvieron pendientes en este episodio, no olviden suscribirse, poner sus comentarios, sus dudas, lo que sea, estamos en Spotify, YouTube y todas las plataformas digitales favoritas, esto fue el episodio número 29 de Negocien con Leonardo Arbizu, gracias Leo. No, listo, a la orden, ya sabes. es todo.